El encuentro entre el Arcos Club de Fútbol y el Club Deportivo Guadiaro no deja dudas acerca del poder del primer equipo del Valle, especialmente cuando juega a domicilio. En el envite correspondiente a la decimotercera jornada en Primera Andaluz a Cádiz, los Granota comenzaron perdiendo con un primer gol del carretero hacia la media hora del partido. La contestación del visitante ocurría al cuarto de hora en el 45 antes del descanso, obra del capitán Selu, con lo que ambos fueron al descanso tal y como llegaron al encuentro, con empate. Pero el Guadiaro, que se hizo más fuerte, embistió y logró desigualar las cosas con un tanto de coronil en el minuto 9 de la segunda parte, lo que confirió al equipo arcense el empuje suficiente para empatar minutos después con el doblete de carretero en el 21 con los respectivos cambios en el 11 y apurando la táctica, el Club Deportivo Guadiaro peleó hasta el minuto 28 cuando Aymad dejaba el 3-2 definitivo en el marcador para gloria del equipo Granota y la suma de tres puntos hasta llegar a los 22 que coloca al Guadiaro en el quinto puesto de la tabla.